Estamos de vuelta en Zona Deportiva, la Superliga Claro ya está en las finales regionales. Y como siempre este fin de semana, allí estuvo Zona Deportiva para capturar los mejores momentos de este gran torneo. Se ensancha poniéndole el alma hasta cuando se nada, el fútbol se ama y se juega con ganas. Es la Superliga Claro. Primero que todo, felicitar a los niños y ante todo a Dios, porque sin Dios no somos nada. Ellos nos hemos enfocado en la formación de los niños e inculcarles los valores de, primero, querer mucho a nuestro país, a Guatemala. Adiós, adiós y ellos lo hacen siempre, con disciplina, que el guatemalteco tiene demasiado talento, pero la disciplina. Agradecemos mucho a Copa Claro, que es una empresa que está apoyando estos torneos, a Canal 7, principalmente a los papás y a los niños, porque ellos son los que lo hacen. Y Canal 7 se enfoca en Copa Claro, todo y esperamos, ahorita fue un pasito más, ahí sí que esto no ha terminado, pues empieza más. Yo se ensancha poniéndole el alma hasta cuando se nada, el fútbol se ama y se juega con ganas. Es la Superliga Claro. Muy buena organización, el apoyo que da la televisión es mucho enfoque para los niños, y aquí nos hemos enfocado más con las niñas del barrio, con las niñas del barrio, la gente que pone la garra, la gente que la federación debería estar viendo aquí. Y le damos muchas gracias a Dios y a la familia Meneses, Meneses Díaz, que ellos siempre apoyan al niño del barrio, no importándolos, becándoles, poniéndoles su dinero. Y a las empresas, como lo repito y lo recalco otra vez, Televisiete y Copa Claro, y la empresa Claro, que sigan esto. El fútbol se llenan, gargantas, agentes, claro en la cancha, en la grada, la banca, gritando, apoyando, el pecho se ensancha, poniéndole el alma hasta cuando se nada. Jugamos contra pequeñas estrellas, fue un partido sumamente intenso, en el que gracias a Dios logramos pasar a la fase final de lo que es esta región. Y bueno, con la alegría, la satisfacción de este grupo de chicos, yo creo que más que entrevistarlo a uno, es sacarle cada rostro de ese niño que se levantaba cada mañana, que venía siempre temprano, a veces sin desayunar, y bueno, el mérito es para ellos. Creo que es una linda oportunidad para que chicos de esta categoría se demuestren y traten la manera de superarse deportivamente. El próximo año continuaremos con mucha más cobertura de esta Superliga Claro. Ya volvemos con mucho más en Zona Deportiva.